Hola que tal amigos de Fuego Fragancias, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos y el día de hoy te traigo 5 fragancias de la casa Azaro. Si te interesa saber cuáles son, acompáñame a verlas. Solamente les recuerdo que estas 5 fragancias no están en ningún orden en particular. Simple y sencillamente quería hablarles de ellas porque me parecen que son fragancias sumamente buenas y Azaro tienen muy buena calidad o muy buena relación calidad-precio y por eso quería recomendarles estas 5 fragancias que espero que sean de su agrado. Y recuerda, si esta es la primera vez que me visitas, no te vayas sin suscribirte a mi canal. Te traeré siempre recomendaciones, listas de fragancias y muchas opciones más para que siempre sepas en qué fragancia invertir tu dinero. Solo aquí en Fuego Fragancias. La primera fragancia que traigo para ti el día de hoy es Azaro Bisi. Esta fragancia del año 2003 creada por Anik Menardo es una fragancia maderada especiada que cuenta en sus notas principales con incienso, cedro, pimienta rosa, cardamomo, entre otras. Es una fragancia que particularmente la siento, una fragancia algo verde. Tiene un aroma bastante amaderado, definitivamente. Siento que va también en esa misma línea de Swiss Army Forest y de Encre Noir que tienen esas notas muy similar al ciprés. Que huele bastante a verde, bastante a árbol. Y definitivamente es una fragancia muy diferente a otras. Desde su botella y su presentación realmente es muy bonita. Y me gusta mucho que esta fragancia no tiene el atomizador en la parte frontal sino que en el filo de la botella. Miren ustedes, muy buena fragancia, muy rica. Y definitivamente una fragancia muy recomendada para esos climas que no son sumamente calientes pero tampoco son sumamente helados. Algo como un otoño más o menos sería la ocasión correcta y definitivamente para el uso en el día. Si tienes la opción de poderla probar yo te aconsejo que le des una probada a Asaro Besson. La siguiente fragancia de Asaro que traigo para ti el día de hoy es Asaro Chrome Legend. Esta fue realmente mi primera fragancia de Asaro. Estaba buscando una fragancia económica pero que tuviera una buena duración y longevidad porque necesitaba algo para usar de diario para ir a trabajar. Y me encontré con esta joyita, Asaro Chrome Legend. Esta es una fragancia que tiene notas de manzana, de abatonca y también cuenta con naranja amarga. Pero definitivamente la estrella del show es la manzana verde con esos toques dulces del abatonca. Esta es una fragancia que es bastante fuerte pero a la vez... Bastante fuerte me refiero al hecho de que es una fragancia que proyecta bastante, que da una muy buena longevidad y que definitivamente es una fragancia que yo consideraría bastante recomendada para el uso de oficina para un ambiente un poco más formal donde quieras destacar por un tono más de madurez un tono más de seriedad diría yo y definitivamente es una fragancia que desde el momento en que la utilizas desde la proyección inicial que tiene esta fragancia es una bomba Definitivamente Asaro Chrome Legend es una de las fragancias que más te recomendaría para uso diario, para uso de oficina Eso sí, no tienes que echarte demasiado porque proyecta bastante pesado Si el ambiente de trabajo en el que te desenvuelves es algo cerrado te consejaría ir por unas dos o tres atomizaciones para que dieras una prueba y supieras cómo esta funciona para no tener que ser molestia para las demás personas en tu trabajo pero definitivamente es una fragancia sumamente recomendada con muy buena proyección, longevidad y duración que no te van a quedar mal Si puedes probarla Asaro Chrome Legend es una muy buena recomendación de esta casa La tercera fragancia que traigo para ti el día de hoy es Asaro Wanted Esta joyita que nos regala Asaro que tiene esa combinación que es letal de cítricos y jengibre es excelente A la larga también tiene entre sus notas manzana, haba tonka y también cuenta con ese toque del cardamón Definitivamente esta es una fragancia que Asaro también la cataloga como una fragancia citrus sexy y definitivamente lo ha logrado es una fragancia cálida, seductora, atrayente muy muy buena para eventos cercanos para una cita, para una salida romántica creo que Asaro Wanted es una fragancia que te hará notar, que te hará hacerte notar y definitivamente tiene un aroma exquisito definitivamente sumamente rico y como te digo es una de estas fragancias que es muy difícil que le desagraden a alguien tienen ese factor de que le agradan a las masas y definitivamente logra su objetivo yo te la recomendaría para uso de diario obviamente para una salida de día y definitivamente es una de estas fragancias que te van a hacer memorable Asaro Wanted eso si muchos dicen que se parece a Invictus otros dicen o mejor dicho yo considero que más se parece a Armani Stronger With You en cuanto a la apertura tienen una apertura muy similar pero ambas son muy diferentes igual no la considero similar a Invictus por lo menos yo no le logro encontrar esa similitud será lo mismo porque Invictus casi no me gusta pero definitivamente esta es una fragancia sumamente recomendada es una de las que no se pueden dejar pasar de la casa de Asaro esta básicamente marca un mito y una diferencia en esa renovación que hizo Asaro al momento de lanzar Asaro Wanted así que es una fragancia icónica ahora en el mercado y tiene sus flanques que definitivamente son muy buenos también pero te quería hablar acerca de Asaro Wanted porque es una fragancia sumamente exquisita muy buena y con Asaro la ventaja es que los precios no son nada extraordinarios son precios sumamente asequibles y muy fáciles de conseguir Asaro Wanted la tercera recomendación de este video la siguiente fragancia de la que te quiero hablar el día de hoy es obviamente otra de la casa de Asaro y es Asaro Wanted by Night esta fue lanzada dos años después en el 2018 después de Asaro Wanted y definitivamente es una fragancia un tono más maduro un tono más misterioso seductor más atrayente diría yo esta es especial para el uso nocturno obviamente su nombre lo dice Wanted by Night y definitivamente sus notas nos relacionan a un ambiente más frío como lo es la noche tenemos en sus notas pues obviamente canela, tabaco, incienso nos dan todas esas notas para darnos a conocer o para hacernos notar por las frías noches definitivamente es una fragancia que huele muy madura ya es un tono un poquito más a no sé si decirlo formal pero sí con un tono más de madurez un tono más de autoridad que Asaro Wanted que es un poquito más juguetona esta se vuelve como que hoy sí vamos con la cosa en serio así que Asaro Wanted by Night sería esa recomendación para una cita de noche definitivamente donde quieres darte a notar donde vas dispuesto a la conquista esta sería la opción que yo te recomendaría para una cena romántica para una cita especial en donde tú tienes un encuentro más cercano con la otra persona ya que Asaro Wanted by Night no tiene una proyección tan exagerada sino más bien se vuelve una fragancia que entra más en el espacio personal y que obviamente te va a atraer esa persona hacia ti y definitivamente va a ser una fragancia clave al momento de querer conquistar así que definitivamente una fragancia seductora madura más autoritaria que te va a dar esa apariencia de un hombre hecho y derecho definitivamente Asaro Wanted by Night es la elección a tomar y recapitulando y hablamos de Asaro Visit que se vuelve una fragancia primaveral con tonos verdes obviamente con olores más inclinados a la naturaleza tenemos también un Asaro Chrome Legend para el uso de oficina un ambiente un poquito más formal más profesional y también tenemos Asaro Wanted que es una fragancia súper juguetona muy sexy definitivamente atrayente Asaro Wanted by Night lo mismo pero un tono más oscuro un tono más maduro y obviamente para el uso de noche y no puede faltar también una fragancia fresca para el uso casual para una salida normal no tan seria más juguetona y obviamente para el extremo calor una fragancia liviana que nos deje estar tranquilos aún con temperaturas muy altas y esta fragancia es Asaro Chrome Sport esta fragancia con ese con esa tonalidad azul sumamente fresca definitivamente es una fragancia que no puede faltar en una colección de Asaro y esta fragancia es una bomba de cítricos es sumamente acuática fresca cítrica pero es muy inofensiva definitivamente se sienta diría yo un poco a flor de piel no proyecta tan fuerte pero definitivamente es una fragancia muy fácil de llevar y muchos la comparan con Versace Men Outfresh que definitivamente no es tanta la diferencia en precios pero si te puedes ahorrar un poco al comprar Asaro Chrome Sport obviamente la diferencia radica en esa nota de carambola que tiene Outfresh y que esta no la tiene si le quitas esa nota de albaricoque o carambola a Outfresh lo que te queda sería Asaro Chrome Sport que definitivamente es una fragancia sumamente fresca muy rica con un olor a limpio con ese olor cítrico que te revitaliza y en climas de extremo calor esta sería la opción ideal para una salida a la playa para una salida casual esta sería mi recomendación Asaro Chrome Sport este ha sido el video de las fragancias de Asaro que traía para ti déjame saber en los comentarios cuántas de estas no conocía quiero saber si ya conocías Asaro Chrome Sport o Asaro Visit o Asaro Chrome Legend obviamente yo sé que Asaro Wanted y Wanted by Night son mucho más comunes pero me gustaría saber qué opinas acerca de ellas déjame saber cuál es tu favorita también y no te olvides que si te gustó este video me puedes apoyar dejándome un like y suscribiéndote a mi canal déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de las fragancias o de la casa de Asaro y cuál es tu fragancia favorita de las que te mostré el día de hoy gracias por ver Fodofragancias y te espero en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!